La tiene Juan Manuel Martínez, tiene su otro segundo palo, cabezazo... ¡Bol! ¡Marcelo Chacho! ¡Bol! ¡De la Valleja! En la entrada de Marcelo Martínez por la derecha tocó al área chica, el busca pie, nadie alcanzó a tocarla por el otro lado, el toque atrás para Juan Manuel Martínez el ratón, tiro 5, el segundo palo voló en palomita y ganó Marcelo Martínez el cabezazo, al área chica entró Chocho Eduardo Chocho, antes de los 4 minutos del primer tiempo este equipo del Diablo Cano y base de la selección de la Valleja que lleva 7 partidos de serie mata-mata ganado como visitante, ahora va por el octavo en el arranque del partido en esta tarde extraordinaria en la ciudad de Canelones, encuentra Chocho el gol servido por Marcelo y Juan Tercero, la Valleja 1, así de temprano Orales por Luis Fuche Fútbol, disfrútelo quería ser el dominante en el terreno, tenía la pelota tenía la cancha, fueron los primeros minutos pero la primera vez que la Valleja sale decide llegar sobre el arco del equipo canario bueno, ahí aprovecha, tras una muy buena jugada primero no pudo llegar Germán Fernández la pelota vino para Manuel Martínez Juan Manuel metió el centro envenenado para que entre Marcelo Martínez y Chocho, que en definitiva fue el que convirtió el tanto 4 minutos 30, segundo tiempo gana la Valleja 1-0, lateral se hace para Marcelo Martínez Marcelo Martínez para Corvo, parado de 10 Corvo jugándolo para Germán Fernández para el ratón Martínez, el ratón para Marcelo Martínez de Martínez para Martínez y de Martínez para Corvo y de Corvo para Martínez, Marcelo se perfila la juega por bajo la entrada al área le ganaron a Suárez, frente a Marcelo se la jugó el ratón, jugada de gol, escapó del arquero penal, penal, para mi gusto, penal penal, se lo dijo en línea el árbitro dejó seguir en línea le avisó con el banderín que el penal era caro y sancionó y acá no hay bar no hay vuelta atrás, es penal y van 4 minutos, casi 5 y la Valleja de penal tiene la gran chance de empezar a liquidar esta historia y fue penal clarísimo Juan Manuel Martínez, una muy buena jugada cómo trabaja Suárez cubriendo la pelota con su cuerpo, con su cola lo dejaron allí a Juan Manuel Martínez que encarongo bien al arquero, lo había eludido se metía con pelota y todo adentro el arco, lo tiran al piso evidentísimo, nadie podía discutirlo y la Valleja encuentra apenas comenzado el complemento, la chance de ponerse en ventaja mayor aumentar el tanteador que indudablemente eso será más que ventajoso para la Valleja el juego no corre, en línea se lo cobró el que dudó vos decías, indudable el que dudó fue el árbitro el árbitro dio corre, fue en línea yo creo que el árbitro estuvo mirando a la línea que podía indicarle con mejor posibilidad y no tengo ninguna duda le va a pegar Suárez esta vez resignación o aceptación aceptación es la palabra en la gente de Wander no en los jugadores que le siguen discutiendo algo al árbitro el árbitro tiene la pelota abajo del brazo el propio juez la pone en el punto del penal y es el apellido del fin de semana Suárez el que la acomoda definitivamente para rematar con el pie derecho dos hombres de Wander Damián Muniz y Cacetti siguen hablándole al juez del partido en la tribuna y silencio es decir, repito aceptación sobre la decisión del árbitro un penal que fue muy pero muy claro y Cacetti va y le dice al juez la pelota está mal ubicada le dice ahí va el árbitro y le dice no tenés razón señor vaya para afuera del área el partido en 6 minutos 40 el juez hay que tener una paciencia esto no lo digo por los jugadores de Wander lo digo por los jugadores en general que paciencia tienen que tener los jueces a veces siguen hablándole los jugadores y Cacetti va y se para dentro del área todo para tratar de desconcentrar al juez en jugadas siguientes y de distraer y desconcentrar al ejecutor Suárez hace más de un minuto que mira pelota y jugador pelota y jugador el árbitro Rochen se toma posición ahora sí todos afuera del área excepto el arquero Olivera y el ejecutor Suárez pita el juez va Suárez y ¡Gol! 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 de Santiago Suárez el goleador de la Copa Nacional de Selecciones goleador ahora en la Valleja también con la 30 en la espalda cargando el apellido del fin de semana Suárez y goleador de penal abajo y al palo derecho 7 del segundo tiempo octavo partido consecutivo en serie eliminatoria los jugadores del diablo y el diablo ganan como visitantes Juan tercero la Valleja 2 en el Monegal Canario Orales por no escuche fútbol disfrútelo cuatro pasos de Suárez que fueron diez porque fueron cortitos caminando a pasos cortitos hasta llegar al balón dejar que el arquero se jugara y después matarlo fusilarlo así se tira un penal fuerte pero bien colocado como lo hizo frente a Atenas por la Copa de Uruguay notable el olimareño para ponerla lejos del alcance del arquero Canario y poner a su equipo 2 a 0 y prácticamente liquidar el partido esto es fútbol no está dicha nunca la última palabra pero la Valleja apenas comenzó el complemento le dio un testazo tremendo al conjunto Canario 2 a 0 y aquí en adelante la Valleja va a jugar su partido sin duda alguna a manejar el trámite el nerviosismo en el equipo de Wander que a la desesperada tratará por lo menos de descontar la Valleja